Hola, bienvenidos a Tocumarca. Hoy tenemos aquí con nosotros a Marcial Guíaz, candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Muñol. Marcial, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a comenzar por el principio. Si le parece, ¿qué es lo que le ha motivado a debutar en política? Pues una voluntad de cambiar las cosas que nos parecen que no están funcionando bien y una voluntad también de mejorar las condiciones económicas, sociales de los ciudadanos de Muñol. ¿Por qué se ha apostado concretamente por el Partido Popular? El Partido Popular se dirigió a mí a través de su presidente, de Juan Luis Cervera, y me hizo una propuesta interesante de desarrollo del municipio con diferentes áreas de actuación en las que yo coincidía que debíamos de actuar y de solucionar los problemas que estoy viendo que se están produciendo en el municipio. Y a partir de ahí, en esa línea de coincidencias y de estrategias, pues acepté ese reto que es representar a un Partido Popular, que es un partido de gobierno, y que puede perfectamente solucionar los problemas que Muñol tiene actualmente. Hay quienes han criticado abiertamente ya su anterior vinculación al Partido Socialista. ¿Cómo explicaría, sobre todo al electorado, este cambio tan sustancial? Bien, cuando yo tuve la oportunidad de conocer al Partido Socialista a través de su militancia, fue hace unos 20 años y estuve unos meses. No me gustó lo que vi y me fui. Sí. Luego, a partir de los 18 años, hasta los 38 que tengo ahora, han pasado más de 20 años y tú tienes una experiencia vital que vas desarrollando a lo largo de la vida y observas que entre el blanco y el negro hay un abanico muy amplio de matices. Y que la izquierda y la derecha, por sí misma, y en este momento no es lo que era hace tantos años y no hay tantas diferencias. Casi todo, tanto el PSOE como el Partido Popular, a nivel económico, aplican políticas neoliberales porque muchas de las políticas se marcan desde Europa, desde la Comisión y fundamentalmente desde el motor económico de los países del centro de Europa, como pueden ser Francia, Alemania y también con el Reino Unido. ¿Qué es ser de derechas y ser de izquierdas hoy en día? Cuando tenemos una... por parte del Partido Socialista se ha subido la edad de jubilación a los 67 años o ha habido una ampliación de la edad de cotización, del periodo de vida de cotización hasta los 38 o están alargando la vida de las centrales nucleares. ¿Es de izquierdas o es de derechas? ¿Y en el municipio qué es de izquierdas o de derechas? ¿Es de izquierdas o de derechas hacer un parque, arreglar una acera? Yo creo que más que de izquierdas o de derechas debemos de hablar de sentido común. ¿Cree que puede afectar esto en las unas? Yo pienso que no. Yo pienso que toda la candidatura que vamos a tener y todos los candidatos del Partido Popular son gente que ha tenido en otros momentos también otras opciones y que ahora desde la moderación y desde las ganas de trabajar por Buñol desde su perspectiva profesional y de su experiencia profesional que la tienen en diferentes sectores del ámbito de actividad económica pueden aportar muchísimo por mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Debido a su trabajo en el Senado de la Mancomunidad es perfectamente conocedor de los procedimientos para contactar con Diputación, Generalitat e incluso la Unión Europea. ¿Podemos considerar esto un punto a su favor? La Mancomunidad es un ayuntamiento de ayuntamientos y la Mancomunidad tiene en su seno unos 10 ayuntamientos y el funcionamiento es de una administración pública. Evidentemente la gestión municipal tiene mucha concordancia con la gestión de la Mancomunidad porque es una administración pública. No me resulta novedoso. Y evidentemente también la actuación que hemos tenido nosotros con todas las administraciones públicas de todos los ámbitos y de todos los colores se tiene y se debe proyectar desde mi experiencia que conozco ministerios, conozco consellerías, conozco la Diputación y tenemos y hemos llevado programas europeos. No va a ser ninguna dificultad el poder trasladar estos conocimientos y esta experiencia a un buen gobierno en el ayuntamiento de Buñol. ¿Se siente respaldado por el partido? Me siento ampliamente respaldado por el Partido Popular, con sus dirigentes históricos, con las nuevas incorporaciones y me siento ampliamente respaldado por un sector de la sociedad muy importante que yo creo que va a ser el mayoritario. Eso ya lo veremos el día 22 de mayo por la noche, pero creo que efectivamente va a haber un amplio respaldo al Partido Popular como opción de cambio y de gobierno frente al resto de opciones políticas. Desde mi respeto y desde mi máxima consideración. ¿Cuáles son, según usted, las necesidades más urgentes de Buñol en estos momentos? Lo más importante es el desarrollo económico de nuestro municipio para tratar de acabar con las altas cifras de desempleo. Hay unos 980 desempleados en Buñol. Se ha incrementado desde hace 4 o 5 años más de un 50% la cifra de desempleados y hay que actuar y hay que atajar ese incremento de desempleados. Primero, manteniendo y tratando de mantener a todas las empresas que están actualmente funcionando para evitar que hayan cierres patronales y, por otro lado, tratando de diversificar la actividad económica. Diversificando la actividad económica supone generar nuevos polígonos industriales donde se puedan ubicar nuevas empresas, mantener el que ya hay y mantener los futuros polígonos industriales que podamos tener y diversificar la actividad económica hacia el sector servicios y hacia el sector turismo para que, en el caso de que haya alguna quiebra de algún sector de actividad, ya sea la industria o sea el servicios o sea el turismo, tengamos otros dos que nos puedan mantener en cifras de empleo interesantes. ¿Podemos afirmar que el desempleo y la crisis económica son las grandes preocupaciones del Partido Popular? Nuestras preocupaciones son las preocupaciones que tienen los ciudadanos y una de ellas, y las más importantes, es el desempleo. Pero hay otras muchas y es la pérdida de competitividad de nuestro municipio en relación a los municipios del entorno. Debemos de ser capaces de desarrollar una serie de medidas que modernicen Buñol en todos los sentidos, no solamente dotándolo de infraestructuras necesarias para un despegue económico, mejora en comunicaciones, sino también y fundamentalmente una serie de actividades que desarrollen y potencien la marca de nuestra entidad territorial, la marca de Buñol como entidad territorial en otra serie de aspectos, como puede ser la música o la tomatina, que pueden beneficiarnos también de forma transversal hacia el turismo y hacia el sector servicios. ¿Qué opinión le merecen los continuos ataques entre unos partidos políticos y otros con parte esta forma de hacer política? Vamos a ver, yo pienso que las circunstancias del momento requieren estar a la altura de las circunstancias y tratar de centrarnos en los problemas reales de los ciudadanos. Los problemas reales de los ciudadanos no es el debate político que se pueda dar en un pleno de un ayuntamiento y una crispación y un enfrentamiento personal. Los problemas de los ciudadanos son otros y hacia ahí debemos derivar nuestros esfuerzos. Por lo tanto, sería muy interesante que se respetase un código ético por parte de todos los grupos municipales y que el respeto al contrario o al adversario político fuera una forma de hacer política que considero que se debe de recuperar. ¿Qué opinión le merece la gestión que ha realizado el Gobierno local hasta la fecha? Pienso, como la mayoría de los ciudadanos y desde mi modesta opinión, que no ha sido una gestión óptima. Un ayuntamiento que tiene 6 millones de euros de deuda viva y que tiene unos índices de alrededor de 2 millones de euros de déficit presupuestario va a determinar o determina que la gestión municipal no ha sido buena porque únicamente se puede entender el endeudamiento de una administración pública cuando se genera empleo. Pero si generas mayor deuda y no generas empleo y además tienes déficit presupuestario y unas desviaciones de cerca de los 2 millones de euros de haber gastado más que has ingresado, lógicamente la gestión económica no ha sido óptima. Hay que hacer un equilibrio presupuestario, hay que tener una austeridad en las arcas municipales y fundamentalmente, ya que desde las arcas municipales no se van a poder desarrollar grandes inversiones, esas inversiones hay que buscarlas en las administraciones que nos pueden dotar de esas inversiones, que son fundamentalmente los ministerios, las consellerías y las diputaciones. Y si tenemos que pedirlas en Europa, pues las pediremos también en la comisión. A priori parece que va a ser muy complicado conseguir mayoría absoluta por parte de cualquier político en Muñoz. ¿Ha valorado las dificultades con las que va a contar el Partido Popular para encontrar socios de gobierno? El objetivo del Partido Popular es alcanzar una mayoría suficiente para poder gobernar. Y yo pienso que la mayoría absoluta es difícil, pero no es imposible. Y dicho esto, a pesar de las distintas afirmaciones que están rodando por los mentideros del municipio, yo tengo que decir una cosa. Y es decir, si nosotros somos opción de gobierno y tenemos el respaldo mayoritario de los ciudadanos, trataremos de que todos los grupos municipales asuman competencias con distintas concejalías. Porque debemos de optar por una línea de consenso y de acuerdo y de buena gestión entre todos los grupos políticos para tratar de llegar a acuerdos que no se modifiquen con independencia del grupo político que esté gobernando el ayuntamiento. Si no tenemos la opción y los ciudadanos no nos dan esa opción de gobierno, nosotros, sea el grupo político que esté gobernando y que tenga esa opción mayoritaria, querremos asumir competencias y concejalías. Porque nuestra voluntad es trabajar por y para Muñol. Y ya por último, ¿cuáles son los beneficios de contar con un gobierno del Partido Popular en Muñol? Los beneficios de contar con un gobierno del Partido Popular en Muñol son muchos. Es decir, tenemos a unas personas que están excelentemente capacitadas desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista de formación y toda esa experiencia y toda esa formación la pueden dar traslado a un buen gobierno municipal. Es un equipo cohesionado, es un equipo de gestión y en el que tenemos muy claro que nuestro objetivo fundamental es el desarrollo económico y cultural de Muñol. Y desde el entendimiento, desde la tolerancia, desde el respeto y desde el consenso con todos los grupos municipales y con todas las formaciones políticas del arco municipal. Marcial Díaz, candidato del Partido Popular en Muñol, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por haberme ofrecido esta oportunidad de charlar con vosotros y explicar las propuestas del Partido Popular para las próximas elecciones municipales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.